Todas las truchas que le damos a los clientes, las que hicieramos, todo es manual. O sea, no lo hacemos aquí, lo hacemos en la instalación pretenente. Y lo hacemos todo manual, manual. Mira, esta es una hembra de Fario. Esta seguro que por lo que toco yo aquí en los dedos tiene hueva. ¿Ah, sí? ¿Ves? Mira. Esta es la hueva de la trucha Fario. Mira, pues, un besito. Y mira que chiquita. Que pequeña, ¿no? Debe ser deliciosa. Y esto lo voy a guardar, que se lo va a comer el señor Carlos para comer. Vamos a probarlas. Las huevas, no solo la trucha. Esto es un tesoro, ¿no? Esto es un tesoro. Esto es el oro de Tabascán, que digo yo. Mira. Mira, mira. Esto está a punto. Uy. Este se podría hacer el caviar, ¿no? Bueno, esto es para caviar, ¿no? Este se podría hacer el caviar. Y bárbaro. Y bárbaro, ¿no? Esto aquí, pues, normalmente, se hace en unos recipientes más higiénicamente limpios. Todo para que pueda, si haya restos de sangre o lo que sea, para filtrar y que no haya impurezas ni infección en el huevo. Y entonces, pues, cuando haces el caviar, le haces una salmuera y los centrifugues lo haces el vacío. Muy bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!